¿Qué es el AMPA? El AMPA resolvió hacer una política llamada Territorios de Paz, que consistía en asociarse con esas bandas, dejarlos armados y pactar con ellos, bueno, que podían, no sé, hacer qué tipo de asalto, no sé qué cosa, pero respetándole su condición delincuente, pero gente de paz, amigos del gobierno, quería decir. Eran bandas amigas del gobierno que tenían derecho a seguir existiendo. Ahí se fortaleció el tal Will Exi, que viene de ahí. Es un tipo que controla territorialmente petales. El tren de Aragua, el padre creador, el padre putativo del llamado tren de Aragua. Ese señor, el alzayni, el alzayni gobernador del estado de Aragua y uno de los grandes jefes del narcotráfico de Venezuela. El alzayni ahora aliado, bueno, desde siempre, aliado de la guerrilla del Hezbollah pro iraní allí en Siria. El señor, el alzayni, prohijó esas famosas bandas del llamado tren de Aragua. Precursores del tren de Aragua. Había un gran malandro que era el que le cuidaba las haciendas a padrino, los saques de arena que llevaban enormidades de cargamiento de arena para el perrocarril del Picure, se llamaba aquel hombre. Las bandas del Picure eran gigantescas y estaban bajo la protección del señor padrino y del señor y de la gente esta del tren de Aragua. Cada uno de ellos tiene esa génesis. Las bandas de frontera tienen protección o colaboración con jefes militares, cada una de esas zonas. De manera que de qué estamos quejándonos? Ese fue el gobierno que eligieron los venezolanos. Lo ratificaron a través del pacto sin principio de esa oposición de miserable que pactó con el chavismo dejar las cosas como estaban mientras ellos chupaban también de ese presupuesto petrolero muy próspero cuando Chávez y cada vez más disminuido con el señor Maduro. Y ahora dónde estamos? Bueno, que esos japoneses se hicieron tan fuerte como las propias fuerzas armadas. La fuerza armada de Venezuela se ha ido vaciando. En Venezuela no debe haber más de 20, 25 mil efectivos. Otros 70, 80 mil se fueron para su casa o sencillamente montaron toda clase de factorías criminales. Las fuerzas armadas de Venezuela ya no existen como pilar del Estado. Es un puño de imbéciles que los los vainas, los disfrazan allí para unos desfiles en las fiestas patria y todo el país está en manos de Lampa. Y ellos son los protectores de esos pactos al punto que la guerrilla del M. ¿Cómo se llama? La guerrilla de la FARC, disidente, ni siquiera en el grueso de la llamada FARC de Marquetalia, heredera de la FARC oficial, sino una disidencia de la FARC, la del Frente Gentil Duarte, que opera allí en Apure, es dueña del Estado Apure. Y va allí la Fuerza Armada dirigida por el gran padrino López, el ministro de Férez, y las derrota la Gentil Duarte. El Estado Apure está en manos del Gentil Duarte, no está en manos de la Fuerza Armada. Hacen un despliegue y tal, y la gente cuando ve que llegan la Fuerza Armada de Venezuela se va para los territorios colombianos que están enfrente. La gente de la victoria se va para Arantita. Es decir, todo viene a cuento de que el que controla el territorio no es las Fuerzas Armadas de Venezuela, son las guerrillas colombianas. Están las fuerzas de las guerrillas que entran en conflicto con las fuerzas de los planes, de las bandas armadas no militarias, no, ¿cómo se llama?, no politizadas. Que Maduro entonces, como se veía rebasado por la, ¿cómo se llama?, por el AMPA en el Estado Bolívar, le encargó al ELN la custodia de las minas para poder sacar dinero de esas minas y oro de esas minas bajo dirección de la guerrilla colombiana. Venezuela, escúchame Venezuela, está un estado de calamidad histórica, no es una cuestión coyuntural. Por eso cuando decimos que el Estado venezolano se ha ido evaporando, que se ha ido desquiciando por completo y que estaremos y que estaremos en manos de guerras amponiles. Bueno, ese es el terreno de la Clinton, ese es el terreno el que llevaron a Libia, es el terreno el que llevaron a Haití, es el terreno en que no pueden hacer en Colombia. Porque Colombia, el ejército y la policía derrotaron la guerrilla y la tumbaron para afuera, pero ahora vinieron a tratar de controlar las ciudades y lanzan una ofensiva impresionante, pero no pudieron, no pudieron con la estabilidad de esa nación y entonces se quedan allí como a medio camino. Bueno, quisieran tumbar el gobierno, pero no pueden, quisieran hacer el juego electoral con este bicharraco o cómo se llama el tal Petro, pero no le dan los votos porque es que la gente en Colombia está hasta la coronilla con la acción de las guerrillas. Y todas estas bandas armadas de narcotraficantes disfrazados de justicieros sociales. Amigos, uno de los pocos países donde hay esperanza todavía de que por lo menos no se llevan el Estado colombiano al servicio de todas esas porquerías izquierdistas. Es precisamente Colombia con sus fuerzas armadas y policiales que están en lo fundamental íntegras todavía. No sé dónde va Perú, no sé dónde va Perú, pero Venezuela ya cayó hace rato. Entonces lo que el rediseño del mapa de América, el rediseño interior de cada uno de nuestros países, Godo y tú, Johanna, está por rehacerse todo porque todo está en cuestión y políticamente estamos en manos de bastardos, de agentes de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la, ¿cómo se llama? La, la, la ley trans en España o que están por el dominio del bolsa este de sendero luminoso en, ¿cómo se llama? En Perú o que están por la FARC y el ELL en Colombia o que están por el sandinismo en Nicaragua y su dominio absoluto allí o que están por las soluciones que tenga la Quinto porque todo eso es la gente de Biden y la gente de Biden no ofrece otra cosa que no sea seguir en esta decadencia absoluta y total para países que como el nuestro van al subidero de la historia. Las tareas que hay que hacer, mis amigos, son muy profundas y muy impresionantemente de alta exigencia porque se trata del orden mundial. ¿Por qué creen ustedes que somos partidarios del trono? Porque era la única esperanza que había que desde Estados Unidos surgiera una voluntad de detener la, la crisis esta que nos lleva al sumidero de la historia y aspiramos que Estados Unidos reaccione con tiempo para hacer viable otra política hacia el hemisferio y en eso de esa esperanza vivimos y de que tengamos un alcalde en la vida para poder echar vaina en Estados Unidos con la autorización del alcalde, con el alcalde. Gracias.